Bienvenidos todos a Deportes con Metal Online Viernes Hoy tenemos como invitado a dos luchadores mexicanos Y en exclusiva para Deportes con Metal Viernes Donde tenemos al luchador mexicano Alcantus y al luchador VIP Así que vamos a comienzo con nuestro programa Deportes con Metal Online Viernes ¡Ahora! 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 ¡No se preocupen mis plebes! ¿Y cuándo comenzaste a aprender los fundamentos básicos? Pues igual, creo que desde pequeño entrenando, yendo con mi papá a las arenas, acompañándolo a él a sus funciones de lucha libre Yo creo que desde ahí vas aprendiendo, desde ahí vas agarrando la noción de lo que es la lucha libre ¿Quién fue el maestro o luchador o entrenador que te enseñó? ¿Cuándo empezaste a luchar para una empresa y cuál empresa fue? No he estado actualmente en una empresa fija, pero he trabajado para el Consejo Comunal de Lucha Libre He trabajado para AAA en diferentes ocasiones, por diferentes partes de México, de Estados Unidos Maldonado Autopark está abierto de lunes a sábado de 9 a la mañana, seguridad Tenemos las piezas originales en plazo para tu carro La que tú necesitas, la consigues con nosotros Visítenos en la Avenida Los Millones en Bayamón La mejor paella, la comes en Alberto Kitchen Estamos ubicados en la calle BB, número 33, en Juna Día Llámenos al 580-7295 y el 435-4326 Abierto de lunes a viernes Hyundai Prepar está abierto de lunes a viernes, de 9 y 30 de la mañana a 4 de la tarde Te informa que estamos ubicados en la Gautiel Benítez, en Villa Carmen, en Cagua Llámenos al 745-6663 y 745-668 Mueblería Gogi y Buenavista Gas Tenemos nevera, secadora, juego de cuarto, juego de cocina, microondas, servicio de gas Usted llamando y nosotros entregando a su casa o negocio Ubicado en la calle Federico de Geto, en Aybonito, 735-1510 Farmacia Melimer Estamos ubicados en la calle Santope, Amadeo, en Salina 824-2026 Somos la farmacia más completa y contamos con Cervicarro Recuerda, Farmacia Melimer en Salina En esta época, ¿qué han hecho con esta pandemia? Prepararnos, prepararnos Pues porque no hay funciones de lucha libre Pero eso no quita que uno quiera prepararse en el gimnasio Entrenando lucha libre diariamente, continuamente Estamos en la preparación, enfocándonos para lo que venga Muy bien ¿Tu peor lucha y tu mejor lucha? Yo creo que mi peor lucha es que más que cuando el público no disfruta Yo creo que para mí, para mí que el público disfrute Que el público se haga feliz, contento, es la actividad Y la mejor lucha, como te digo, la mejor lucha puede haber sido hasta ahorita La que he llevado conmigo mismo durante tantos años Y queriendo siempre agradar a la gente Cool Auto Radiator Ubicado en la calle Villa en Ponce 843-6144 Reparación y venta de radiadores Mecánica en general Inventario más grande en radiadores Lo tenemos nosotros Sobre 600 radiadores Cool Auto Radiator Te esperamos en la avenida Santa Juanita en Bayamud Nos pueden llamar al 787-2004-677 Te esperamos en solo óptico Hola, estamos localizados en la playa de Ponce, calle Salmón, número 66 Con nuestro teléfono en el 843-3250 y el 787-1798 Estamos para seguir Le esperamos por ahí, donde, Flas Autodicen Donde hacemos tus sueños de realidad Así un poco por otro ¿Qué losador fue tu inspiración? Mi papá fue mi inspiración Y también el último guerrero Un luchador completo de la Ciudad de México ¿En dónde han luchado? Yo he luchado por varias partes de México Estados Unidos He luchado, bueno, he estado en la Arena México Arena Coliseo He estado en la Arena Puebla Arena Guadalajara De la Ciudad de Lucha Libre Y por AAA He luchado en diferentes casas De la República Mexicana Y de Estados Unidos ¿Y cuáles son tus metas? Las metas es llegar a ser un luchador reconocido De llegar a ser un luchador de alto nivel Y poco a poco picando piedra Pero que vamos a conseguir ¿Cuál es el mensaje que tú mandas para la afición de la lucha? Para toda esa gente de lucha libre Que no pierda de vista Que no pierda de vista Samurai VIP Porque muy pronto lo van a ver en su ciudad Muy pronto vamos a andar por allá Arremangando Como siempre lo hemos hecho Andamos al millón Porque son en la cojera Échenla Cada persona tiene que traer su mascarilla Y tener distanciamiento de 6 pies Para poder ofenderle nuestro servicio Ponce Body Bar Ubicado en la avenida Emilio Fagot En Ponce Contúcanos al Whatsapp Al 939-288-274 939-288-274 Contúcanos por Whatsapp Ahora mismito En Nuevo Paraíso En la calle Ramos Antonini En el Truque en Ponce 841-7764 Con burrito, sándwiches, fritura, almuerzo Trago de todas clases Y la cerveza frita En Nuevo Paraíso en Ponce Ferretería y Gravero Doble G Número 2 Número 3 Número 4 Número 5 Siempre en Ferretería y Gravero Doble G Contamos con las medidas de seguridad Para ofrecer un mejor servicio Notamos con nuestro nuevo horario De 9 a 5 De lunes a sábado Rey Autocolicho 205-6505 Sector Salome En Jagua Ya estamos abiertos De lunes a sábado De 9 a la mañana A 5 de la tarde Contamos con todas las medidas de seguridad Esta es para dicha en la tarde Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Acantus Originario de Ciudad Fuera de Chihuahua Formo parte del Rostro de Promociones 9-15-6-56 Y ya saben Pura diferencia Puro del amor El amor por la lucha libre Comienza como todo pequeño Viendo los superhéroes De carne y hueso arriba de un ring Es como empieza el sueño de uno La fantasía De querer ser un luchador Portar una máscara Una capa Unas botas La vestimenta de un luchador Empezamos a buscar el sueño Buscar dónde entrenar Cómo empezar como luchador profesional Y es cuando la familia Nos lleva a Lindener y Santos A las arenas chicas A ver a los luchadores Empieza a entrenar en junio del 2012 A partir de allí Transcurren seis meses Hasta llegar a Suena Autopark Contamos con un extenso inventario De piezas Oriena y reemplazo Para caros Americanos y japonés Llámenos al 732-8708 Ubicado en la carretera 156 kilómetros 48.9 En Aguas Si está buscando Servicio de calidad No dudes en llamar A Invertec Technology Tu tecnología del futuro Y aquí Nuestro mayor inventario Y para más información Llamar al 787-436-6018 Cales Aluminum Con puertas Ventana francesa Y de seguridad También tenemos 20 reparación De screen Ubicado en la calle Villa En Ponce 844-5266 Ahora contamos Con servicio de rúa En solamente un enganche Ya sea para motor O transmisión En solamente una factura Puede pagar todo A la hora de recoger su casa Aquí incluye El motor distribuido En VEGABA Los número uno Mi debut El 4 de noviembre Del 2012 Mi primer maestro Lo fue de Pantera Asesina Fue la que me dio Todas las bases Todos los conocimientos Y ahí Transcurre un tiempo Y paso con rabia Quien me ayudaba mucho En el llaveo Jarras de lona Todas las llaves Los amarres Los regaños Ahí me echamos mucho a la mano Con el que estoy agradecido Pues comienzo en la arena Calaca No es una empresa muy grande Pero es la fábrica de sueños De muchos Yo diría que la mayoría De los de Ciudad Juárez Actualmente pertenezco Al Roste de promoción En la B15-656 Una empresa que viene empujando fuerte Que está dando mucho De que hablar Y vamos por más Pues seguimos tomando Las medidas adecuadas Usando cubrebocas Lavándonos bien las manos Este Lo más importante Seguimos entrenando Para cuando Agradezco Todo este movimiento Estar bien preparados Para lo que venga Y ahora si que Estamos luchando Contra esta pandemia Todos juntos Vamos a probar Y Buenavista Gas Tenemos nevera Secadora Juego de cuarto Juego de cocina Microondas Servicio de gas Usted llamando Y nosotros entregando A su casa O negocio Ubicado en la calle Federico de Jeto En Aibonito 735-1510 Onda Pro Contamos con todas Medias de seguridad Requeridas por el gobierno De Puerto Rico Recuerda Aquí consigues tu pieza Onda y Acura Los maestros Del pollo asado Víctor Pollo Te trae La información Que está abierto Ofreciendo nuestro servicio De comida criolla Y servicarro En Caguay En Ponce Tenemos también Servicio De lonchera Bienvenidos A Carola's Fine Jewelry En Ponce Donde vas a encontrar Gran variedad De joyerías En Stelestil Carola's Fine Jewelry 245-3070 Con gran variedad En prenda fina De Stelestil Bienvenidos a Jabones Veracimas En Aibonito Donde usted va a encontrar Seminarios Y materiales Y mucho más Llámenos al 235-2491 Y nos puede buscar En Facebook Y en Instagram Peor lucha La recuerdo Fue en el gimnasio municipal Tuve una caída Paratosa Que perdí conocimiento Me desmayé Salí en camilla Y cuando desperté Ya estaba en el vestidor Esa ha sido La peor lucha La mejor lucha Que he tenido Es enfrentar A uno de mis ídolos Al responder Al propósito En mi llaveo Encontré Hechicero Hechicero Es de las mejores luchas Que recuerdos Que me han gustado Mi inspiración Mi ídolo Lo fue Místico El actual carístico De como revolucionó La lucha libre Sus lances Todo eso Fue lo que me llamó La atención Y actualmente Lo que viene siendo Hechicero Doctor Cerebro Todos esos luchadores Completos Que manejan El llaveo Arras de luna Son mi inspiración Y un ejemplo a seguir Maldonado Autopark Está abierto De lunes a sábado De nueve a la mañana Seguridad Tenemos las piezas Sobrina y de emplazo Para tu carro La que tú necesitas La consigues con nosotros Visítenos En la avenida Los Millones En Bayamón Cano Pizza Ampala Más de 40 años De sabor y servicio Lieres en calzone Y sobre 100 combinaciones De la rica pizza Lasaña Quesadilla Alita Hamburger Cerveza artesanale Y de barril Frappé Piña colada Estamos ubicados La avenida Dos Palmas En Levy Town La cabaña Balan Grill Nuestro churrasco Es el más blandito Y jugoso De todo Puerto Rico Especialidad En carnes a la parrilla Y comida criolla Y los mofongos rellenos Llámenos al 784-8585 Avenida Dos Palmas En Levy Town Aguasbuena Autopark Contamos con Un extenso inventario De piezas Oriena y de emplazo Para caros Americanos Y japoneses Llámenos al 732-8708 Ubicado en la carretera 156 kilómetros 48.9 En Aguasbuena En Nuevo Paraíso En la calle Ramos Antonini En el Tuque En Ponce 841-7764 Con burritos Sándwiches Fritura Almuerzo Trago de todas clases Y la cerveza Frita En Nuevo Paraíso En Ponce Hemos trabajado en parte De Estados Unidos Por ejemplo Phoenix, Arizona Denver, Colorado Houston Actualmente Visitamos Monterrey También En la ciudad de México Tuvimos la fortuna De luchar Mi meta Mi meta es Llegar a ser Un luchador Reconocido A nivel Nacional E internacional Formar parte De una empresa Reconocida Y lo más importante Ser el ejemplo Para la niñez Para la juventud Que viene empujando fuerte Que trae todas las ganas Del mundo Para todo el deporte De la lucha libre Ni siquiera saben A trabajar duro Para lograr sus sueños Pues que sigan apoyando La lucha libre local Que sigan abarrotando Todas las arenas chicas Porque recuerden Que de las arenas chicas Nacen los ídolos Sigan apoyando A los jóvenes Este Y por lo más importante Apoyar el talento Porque talento hay Lo que falta es apoyarlo Y ya saben Pura diferencia Puro glamour Bueno mi gente Hemos llegado a nuestro final De Deportes con Metal Online Viernes Donde te soltamos Que mañana A esta misma hora A las 8 de la noche Por aquí mismo No se pierda Deportes con Metal Online Sábado Donde tenemos Como invitado A otros dos luchadores mexicanos En exclusiva Es Aminitaur Y acá Elástico Casi que Pasa mañana A las 8 de la noche Por aquí mismo Dándole gracias Rey y Rey A Todopoderoso Por permitir Llegar ante ustedes Que Dios me lo bendiga Y recuerden Mañana a las 8 de la noche Por aquí Por Deportes con Metal Online Sábado 4 de la noche